Estás viendo NET, celebrando nuestro segundo aniversario. Operadores del Metrobús eligen a su junta directiva, buscan derribar al Sindicato Amarillo. Edgar Továrez tiene el reporte. Somos panameños y como panameños tenemos que defendernos nosotros mismos. A través de una asamblea general que duró una hora, los conductores de la empresa MiBus escogieron a Antenor Guadamuz como secretario general. Le solicitamos al presidente de la república en una reunión que tuvimos la presidencia que nosotros teníamos el derecho de estar ahí presente en esas reuniones. El presidente nos comunicó a nosotros que sí íbamos a estar presente, pero íbamos a estar presente en el momento que se tocaba la parte económica. En la negociación entre el Estado y la empresa no podíamos estar. El operador denunció además una serie de irregularidades de la empresa que hasta la fecha no se corrigen. El bono no es un bono de producción, es un bono de castigo. Las vacaciones no nos las pagan a nosotros 13, 14, 16 meses cuando nos vienen a dar las vacaciones, cuando el código dice que 11 meses trabajados, un mes de descanso. El equipo con el que estamos nosotros trabajando a diario, el equipo rodante, ese equipo no está con solo para realizar el trabajo que nosotros realizamos a diario. La seguridad de los usuarios es nuestra preocupación. El abogado de los colaboradores, Vicente Jaén, explica cuáles son los derechos de los trabajadores según la ley. Bueno, a lo largo de esta lucha del 13 y 14 de octubre se crea una coordinadora. La coordinadora es liderizada por el señor Guadamuz. Y si usted ha observado en todas las luchas que han generado los trabajadores, este pseudo sindicato no ha participado. Y usted no lo ha observado en ninguna de las conquistas ni de las luchas para lograr la conquista de los trabajadores. La Asamblea General estuvo supervisada por funcionarios del Ministerio de Trabajo, quienes les corresponde entregar un informe de lo que sucede. Para que haya constancia de la conformación del sindicato, de más de 1.500 operadores, un total de 500 firmó la lista de asistencia. Edgar Továrez, Next Noticias. Next Noticias.